Tienes que ir buscando, buscando, buscando los precios más caros. Si los que trabajamos no consumimos, la economía no se moviliza. Es una ilusión que una tiene y es una vez al año y eso no se puede perder. Poco o mucho lo que sea, pero no perdemos esa ilusión. Compramos, compramos y compramos. Eso es lo que hay. Es lo que hay en la calle y lo que genera confianza y esperanza en el pequeño comercio, con la idea de darle salida al stock. Han gastado, pero nos esperábamos muchísimo más, la verdad. Notamos que están yendo con más tiempo, haciendo las cosas con más cabeza, porque las circunstancias económicas son las que son. Mucha gente también en las grandes superficies, consumidores con ganas de comprar al mejor precio. Ofertitas para Navidad, vamos a ver si conseguimos ahorrar un poquito. En algunos establecimientos sí merece la pena. Claro, he aprovechado algunas cosas que quería comprar. Tiendas abiertas y escaparates aún con descuentos, porque el Black Friday se mantiene en muchos negocios hasta mañana, momento en el que la campaña de Navidad toma el relevo.